Hola, Yaya. Este año mi viaje comienza en la estación de Aranjuez. Hace un frio que pela, como todos los años, pero cuando te veo, tú como si nada. Lo primero que me dices es que estoy muy alto, a lo que yo te respondo, que tanto decírmelo se ha hecho realidad. Lo segundo que me dices me encanta, y es que marcho unas croquetas de las que me gustan. Agarra de tu brazo, me llevas al coche, te miro y empiezo a sentir el calor. Este es mi viaje, Yaya, viaje que estas navidades no voy a hacer, porque te quiero, te quiero mucho. A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz navidad.